Lleve Por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos No tengo horas pero me recuerdo Lleve tanto por mí y yo lamento Me acompañando ahora con sufrimiento Aún los voy a vivir en mi cuerpo Y te llevo dentro Lleve Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes que No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pensan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás podértelo resolver Pero sé que es imposible y no vaya a volver No recuerdo la caricia y los detalles que Quiero que fuera más fuerte Si me encargué Hoy me duele la llave que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre Lleve 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 Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si quisiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Que ve Que ve Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Te traigo, no me cuento mirarte, te olvides de mi vida, y orla, ¿quién oye? Te traigo, no me cuento mirarte, te olvides de mi vida, y orla, ¿quién oye? Te traigo, no me cuento mirarte, te olvides de mi vida, y orla, ¿quién oye? Te traigo, no me cuento mirarte, pero sé que es imposible, no van a volver, no recuerdo la caricia, la detallece, quisieron que fuera más fuerte de este gran querer, hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver, y es por eso que ahora papi siempre. Te traigo, no me cuento mirarte, no me cuento mirarte, no me cuento mirarte, no te voy a olvidarte, voy a conservar tu amor hasta el final. Al despertar extraño tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si quisiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Te ves ahora estar En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Para aquellas personas que han perdido su pareja A un ser amado A sus hijos Esta nación En el corazón De extraño abuelo Tía Tío Iván Manny Viste a ella Descansen en paz Viste a ella Eso Y Tío No te voy a olvidar Viste a ella Gracias.